Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokemon Luna chicos, después de haber pasado ya la fiesta chicos, ya se van acabando las fiestas, estamos aquí el día 7 de enero, jugando a Pokemon Luna chicos, sin parar todas las vacaciones, sin parar, y vamos a hacer esta mini calle victoria, mini puente pepita que se nos viene encima vale, vamos con Jibiris y vamos allá, en el anterior capítulo recordad estamos con Rika, encontramos la MT de lanzallamas, etc, etc, así que vamos a ver si nos da tiempo a hacer la prueba del tipo dragón chicos, siempre apuntamos en lo más alto, no tendremos compasión con quien nos cruce en el camino chicos, bueno, en el camino, no chicos, chicos tampoco han dicho, pero bueno vamos allá, primer combat del día después de reyes, entrenador guay Timoteo te desafía, pues desafíame todo lo que quieras tío. Bueno no es el mejor pokemon para empezar, digamos Jibiris, me hubiese venido mejor peluche, donde está mi peluche, pero bueno viene bien vale, este astro podía ser muy troll vale, pero solo tiene ataque de tipo siniestro o normal, así que nos viene ni que pintado, quiero decir, podía cambiar y eso, pero era recibir un golpe de gratis, y Jibiris se lo carga de un solo golpe, no pensaba que se lo iba a cargar de un solo golpe, así que genial, brutal, impresionante chicos, vale, nivel 85, guay, nivel 50 Wendy, mismo destino, para un bloque no me viene, para ahora mismo un bloque no, copito de nieve, 46, vale, lámbras, 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 vamos con peluche, que este es tipo agua y hielo, con peluche, 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 vamos chicos, peluche, demolición por favor, cárgate a Solapra, que es tipo hielo, por eso he sacado directamente, en vez de sacar a Dani, he sacado a este, porque Dani, si le hacen un ataque de tipo hielo, le destroza, rayo hielo, vale, oh, ha aguantado, increíble, que defensa tiene, rayo hielo, no me debería hacer mucho, bueno, a medio, menos congelarme lo que, que me haga todo lo que quiera, pedazo de lámbras, rayo hielo, a tomar por saco, vale, oh, ostras, es verdad, aquí podía haber sacado a, este, un poquito de nieve podía haber sacado, Timoteo, sois los de los más, se nota que ponéis corazón en el combate, claro, 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 Timoteo, Timoteo, que te veo, me ha dejado, querés, mientras no quiero utilizar más repelentes, vale, y seguimos hacia adelante chicos, llega aquí la prueba final, puedes afirmar que tenéis un espíritu de equipos sin fisuras, permitidme que sea testigo, brutal, vamos, brutalísimo, la veterana Lara te desafía, Stowland, vale, si tiene intimidación, vamos a chocar con intimidación, vale, Stowland no es un mejor de los pokémons de todos, es un doga narices, hay que decirlo, es un pokémon interesante, pero el problema es que cuando van subiendo el nivel de todos los pokémons, éste se queda bajo de nivel, pero bueno, se puede tener cosas interesantes con Stowland, te puede tener cosas interesantes con Stowland, ya os lo digo yo, Represalia, no, 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 que no sea mi amigo, que no sea mi amigo, vale, no, 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 no es su amigo, no es su amigo, bueno, creo que represalia es que tu pokémon es amigo, no es que tu pokémon tiene caerle mal para que haga más daño, creo, o no lo sé, no lo sé, no lo sé, exactamente cuál de los dos ataques es, y eso que tuve un Willy Puff, se nos viene Sarina, chicos, Sarina, 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 pues le voy a mandar a Wendy, que tenemos tipo en él, no, el bomba lodo le va a destrozar, Sarina, por favor, Sweetie, perdóname lo que te haya hecho, vale, siento, no podías haber seguido en el equipo, Sweetie, Sarina, no está Sarena, como lo decía yo, es Sarina, Sarina señora, queda bien, se dice Sarina, por lo menos como lo quieren hacer, que lo diga más, no, 1400, wow, brutal, nivel 53, peluche, nivel 54, y más, Cleffy, 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 este sí que puede ser un problema, puede llegar a ser un maldito problema, pero bueno, mientras tengo un ataque tipo lucha, me va bien, porque este es a cero, Hada, Hada cero, es verdad, es Hada cero, no, bueno, aunque el bomba lodo no lo habéis afectado, porque al ser a cero, no le afecta, es Hada, ostras, me puede destrozar, no lo sé, demolición, voy a intentar, cara Antoña, sí, me puede destrozar, aguanta, 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 en serio, ni un solo golpe, madre mía, madre mía, madre mía, el maldito Cleffa de las narices, maldito, 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 ¿a quién saco yo ahora? ¿a quién saco yo? vengo a hacer unas pruebas ahora, zona mágica, zona mágica, no sé si es para que no pueda hacerle efecto, ataque, lo he hecho yo fatal chicos, un día que aguantaba, y no he aguantado, me he matado yo, un día después de Reyes, es que esto es increíble chicos, increíble, es increíble, increíble, WTF, y ahora a quién saco yo, a quién saco yo, a quién preparo yo, para lo que se viene, vale, ya no la liga, si no, lo que se viene, no te salga nada mal, esto es de los combates, me gusta la confianza mutuo, que os procesáis tú y tus Pokémon, vale, tengo un problema, y debería ir al segundo Pokémon directamente, a coger un sexto Pokémon, para la prueba y para todo, Mierda, peluche ha caído, peluche ha caído, no me lo creo, no me lo creo, deja caer a peluche, toma, come, Fallo mío, fail mío, pensaba que aguantaba un golpe, aunque me hubiera atacado con un ataque tipo A, aguantaba un golpe, me hubiese apurado, creo, no ha sido así, vamos al centro Pokémon, yo lo siento chicos, tengo que ir, tengo que ir a cambiar, hay que levelear a otro Pokémon ya, seguramente en el siguiente capítulo utilices Potesat para levelear al sexto Pokémon, porque a lo que vamos ahora, no se puede ir como Bon, vale, os lo digo así, no se puede ir así como Bon, no se puede ir, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado chicos, eso, hay que tener mucho cuidado, íbamos bien, pero lo de peluche ha sido un golpe bajo, ahora mismo, peluche, llevamos 12 muertes, vamos a ver, 12 muertes, peluche, a ver, que Pokémon saco yo, de los que he capturado, a ver, tipo lucha, necesitaría tipo lucha, sobre todo porque no tengo nada para los tipo acero, es decir, que Rocky viene genial, vale, esto viene genial para dragón, que dragones va a aparecer poco, y ya tengo ahí, manda dragones, bicho, bicho hada puede venir bien, no digo que no, tierra, tierra dragón, podría ser guay, meter un tierra dragón, no directamente meter uno tipo tierra, pero creo que voy a meter a machoque, es el último capturado, vale, no digo, no lo voy a mentir, pero creo que va a ser el mejor, voy a enseñarle unas MTs, a ver, espera, tengo que curar, vale, voy a curar, y esa es más leveleado, eso es lo importante, vale, le voy a meter a MTs, la pena es que no puedo enseñarle terremoto, pero bueno, tengo demolición para enseñarle, vale, y bueno, que sea lo que a todos quiera, vale, a Zeus, Mew, o a quien queréis decirlo, pero Mew, yo voy con Mew, vale, a ver, lanza llamas, puede aprenderlo a machoque, pero no, Silla mágico, va a volar aélico, Tóxico, podría ser interesante, Bomba Lodo, Fuyas no activa, pero no, 5 carga, tijera X, volteo cruel, come sueño, Bola, Sombra, Opa, Lanido, golpe, cambio, sé que no debería hacerlo aquí, pero necesito hacerlo, para la prueba, vale, Turpulencia, sube ataque y defensa, a ver que ataque se tiene, golpe bis, que le voy a dejar, golpe bis, voy a quitarle tiro vital, y le voy a quitar la sumisión, por la dimensión, vale, a ver, no suele ser un Pokémon muy rápido, ahora mismo, punta pie, para bajar velocidad, que podía venir muy bien, vale, carga tóxica, cuerno tercero, caída libre, microcarga, tumba rocas, esto tipo, para los tipos de volador vienen, pero prefiero roca filada, descanso, escaldar, rayo carga, cannon, lanzamiento, ladrón, ladrón, es interesante, a ver, es interesante porque es tipo siniestro, pero no sé si viene bien ahora mismo el soñazo, no sé que ataque de narices voy a enseñarle a este macho, macho que, que le voy a evolucionar en macha, chicos, yo lo siento, pero le tengo que evolucionar en macho que, tengo que evolucionar la macha, en este capítulo no creo, pero en el siguiente seguro que habrá un macha, y ni entra ninguno más, no está nada, no tengo nada, 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 espero que suba bien de nivel rápidamente, y si no, pues en el siguiente capítulo estará subido, vale, así que yo lo siento, pero tengo que volar, tengo que volar, a ver, necesitaría otro tipo de Pokémon, vale, no, pero ahora mismo no tengo nada contra Pokémon de tipo acero, y este viene bien, a tipo acero, tipo normal, por lo menos por ahora, voy a meter a este y ya veré en el siguiente capítulo, lo que hago, lo que no hago, o cómo voy haciendo el equipo, vale, porque por ahí meter tierra dragón, puede ser interesante meter tierra, vale, no os digo que no, pero un tierra dragón podría ser interesante, pero no, tampoco quiero meter al cien por cien, porque es un medio legendario, no molaría mucho meter a uno de esos, también puede meter uno de tipo tierra directamente, y este es el Pokémon, como el entrenador este que tiene tantos Pokémon de tipo dragón, maldita sea, creo yo recordar, vale, así que vamos allá, he perdido un Pokémon, chicos, ya os dije que era más difícil que el Puente Pepita, pero bueno, todavía falta un poquito, el altar está de la vuelta de la esquina, pero llegar allí no va a ser un camino de rositas, ¿por qué no voy a dejar que te vayas de rositas? muestrame toda la fuerza que conseguí, mierda, tío, es que peluche, en serio, peluche me ha fastidiado lo de peluche, mucho, 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 me estaba gustando peluche, a ver, creía que aguantaba un ataque con la Antoña, siendo un Clefa de esos, un Clef, lo aguantaba, pero no es así, intimida e intimidamos, vale, vamos con agua cola, aunque a lo mejor debería hacer algunas cuentas de dragones, a lo mejor, vale, no, no hace falta hacer de rositas dragones, Chibris lo demuestra, con su fuerza, golem, este golem da Lola, vale, Dani, te tocó, a ver, podía hacerle a una agua cola, pero si no le mato de un solo golpe en un ataque tipo eléctrico me mata, puño trueno, y no quiero hacer otra vez otro fail como peluche, todo está aguda, para toda su familia, o, lo gusté, o lo aguantaba, trampa rocas, guau, 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 como hace el ataque, maldito golem, que por cierto, podíais meter un golem en el equipo, un eléctrico tierra, bueno, no es muy rápido, pero podría ser interesante meterle en el equipo, no os voy a mentir, cayó, 2100 y pico, vale, fantástico, Wendy, nivel 51, guay, Gengar, sigo con esto, le voy a destrozar al Gengar, es que no le doy ni una, ni una mínima posibilidad, bolas, y más rápido, no, ostras, ostras, aguántalo, 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 destroza, destrozale Dani, destrozale por favor, vale, hasta luego, miedo me ha entrado, ostras, no me acordaba que este maldito Gengar era más tan rápido, la he cagado, bien cagada, cloyste, 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 imán, te tocó, aunque te des, un poco con las trampas rocas esas, pero te tocó, ah, no me doy, que bien, fabuloso, entonces no me daba me daba ya decía yo digo fabuloso sis pato para él y toda su familia en serio hacer protección es evitar los inevitables tomad por saco ese cloister vamos a curar a mis pokemon porque los necesitan gibri nivel 54 vale y perrayo a ver se lo enseñaría pero se hace que es especial y este va por ataque físico vale está nivel 55 pájaro usado interesante es que sí que viene interesante 135 vamos a quitarle el picoteo pero el pájaro usado es muy complicado de utilizar vale pero bueno vaya fuerza más incosnable no queda más remedio que resistir más y aceptar la derrota pero pero a muchos vale guay vamos a curar a mis pokemon chicos bueno a curar a cuidar mejor dicho vale vale la diferencia mon質 y fondo no soy profesional de limpieza vale no soy profesional de limpieza más nada más ha sido tiempo que no te veía yo por aquí a verdad desde que no te había visto que contento te pones, que bichito, que bichito es vamos a darle un resto, si come, 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 genial, guay, hay alguno más para cuidar, vamos y bueno aunque se vaya el capítulo un poco más largo voy a hacer la prueba, a lo mejor no se me va tanto, viene Lilia y creo que nos cura, vale, no estoy nada en forma, ya casi estamos en la cima sister, venga solo un poquito más, voy a curar a Tugriarados, buenas horas Lilia, buenas horas, es importante que tu equipo esté platónico, si tu pacote está en plena corona podrás llegar mucho más lejos, pues sí, eso parece, podríamos llegar mucho más lejos, aquí directamente voy a ir con copito de nieve, voy a ir probándole y Rocky no ha subido de nivel aún, maldito Rocky, eres Rocky, eres Rocky III, eres el campeón del luchador, oh, que pone ahí, una inscripción grabada en la losa distingue de duraspera, esta tierra está consagrada a la prueba, quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora, que no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido, aquellos que confían en sus Pokémon no obtienen la fuerza de los que caminan a su lado, no hay ningún capitán a la vista, aún así en la zona tiene un lugar a las pruebas, ¿quieres afrontarla? sí, por qué no, que comience la prueba chicos, con cinco Pokémon prácticamente solamente, así que vamos, te sientes observada como si estuvieran lanzando una mirada penetrante, ¿quién me estará mirando? ¿Quién me ataca? ¡Oh! ¡Maldito, me ataca! ¡No puede ser! ¿Quién me está mirando? ¿Quién me ataca? ¡Y aquí está Jan-Mogg! ¡Se corta el paso! Yo envía copito de nieve, el 40, vale, el problema está no es ahora, sino el problema está en el combate contra el dominante dominante, por serio, mierda. Me bajo el ataque, bueno, soy más rápido, o sea, me viene bien, no olvido que no, golpe cabeza, venganza, hay que tener cuidado, como tenga venganza el Pokémon dominante, apaga y vámonos, solo digo eso, apaga y vámonos, hay que tener cuidado con la venganza, jugar con venganza nos mola mucho, te sientes observada de nuevo, objeto de mirada penetrante, vamos a coger, que es, Garredragón, vale, guay, fantástico, voy a mirar un segundo chicos, lo siento por perder tiempo, ya os he dicho que voy a hacer la prueba, aunque se vaya mucho, no lo puede aprender nadie, espero no perder ningún Pokémon, vale, espero no perder ningún Pokémon, vamos, y... ahí va, este es más grande, este es más grande que puede ser, un Molina jajajomó, no, jajajajomó, 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 jajajajaboné, a ver si quito más que con mi hielo, a los de agua se supone que les destroza, vale, más o menos quita el aguanta 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 a ver fuera coña vale tengo un bra de más el dragón lucha el dragón lucha y no puede ser no puede ser vale antes de enfrentarme sabes que algo terrible te acecha te sorprende y es palpable en cada paso que das voy a curarme a pokemon vale chicos concentración chicos tengo que curarme si o si si o si si esto me deja de trolear me curo vale eh opción máxima vale yo lo siento me curo voy a sacar de primeras a gibris porque tiene intimidación tiene colmillo de hielo y tiene el danza dragón que me puede venir ni que lado vale ese pokemon eh eh vamos a utilizar la cabeza vale vamos a utilizar la cabeza porque puedo perder algún pokemon visto lo visto puedo perder y me han quitado ya uno y no me mola nada los estrella piedra banda focus aquí podíamos utilizarla pero no estoy ya al 100% seguro bueno voy a darle la banda focus a por si acaso a nuestro amigo copito de nieve que puede ser que la necesite suerte piedra hielo bola humo estoy mirando mi letal evolutivo vale no esto lujo escama bella piedra lunar petrónoma a ver que es esto puede tener un movimiento que se use de forma consecutiva vale guay voy a ponerse a la wendy por si la moscas pero guach echar la torcida para ataques estos bueno nada chicos con lo que vayamos vamos a ver si aquí salgo vivo vale voy a coger este objeto que se ha caído escama corazón genial para aprender movimientos vamos allá y vamos quieres coger el cristal zetas vamos allá chicos sale aquí el maldito dominion de ostras WTF 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 que pedazo de combate nos viene y el dominante pide ayuda y el dominante pide ayuda chicos se me viene se viene se viene se viene intimidamos vale eso está bien ha subido sus características vamos a ver que sube defensa cuando ataque ha subido todo nosotros vamos a ver vamos a pensar vamos a empezar a ser listos vale que tiene que me puede hacer voy a hacerme un danza de dragón para ir siendo más rápido y fuerte vale protección vale genial me ha salido la jugada redonda vale a ver que dominante que pokemon viene en su ayuda vale todo hay que decir vale llama un aguiado lo sabía somos listos vale ese me da menos miedo bueno me da miedo medio y no me da miedo miedo danza de dragón vale vamos chicos voy a utilizar a ver no está tan leveleado vale pero voy a utilizar la cabeza no lo toméis a mal voy a utilizar la cabeza venga hombre que ya le he dado esto esto es un mini fallo que tiene a ver que hace velocidad gibberish vale fragor de escamas que narices es eso vale baja defensa oh vale a tomar por saco tengo la oportunidad del siglo con la bajada de defensa que se ha hecho colmillo hielo cargatelo 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 gibberish 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 cargatelo gibberish cargatelo game vamos tiene que morir de un solo ataque de un solo ataque no ostras es verdad guau 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 maldita sea tenía que haber utilizado otra vez danza de dragón he perdido un movimiento vale gancho alto vale no me quita nada ahora voy a utilizar ya colmillo esto porque aunque repita la protección no le va no debería hacerle fail vale vamos gibberish que tú puedes tío he cometido ahí un fail de dos pares de narices podía haberme lanzado otro danza de dragón así de fácil de fajas bien vale vale te utiliza protección si quieres el combo pero voy a por jamu 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 jibris tú puedes vale no utiliza protección interesante pero bueno me cargo a ese me viene bien sube rocket nivel 43 genial trago de escamas y eso sí que ha dolido eh pide ayuda tengo que curarme no voy a tengo que curarme ya voy a curarme por si acaso lanza su su maldito pokemon otra protección por lo menos evitamos hacemos esto y le lanzamos otro colmillo de hielo a ver si hubieras sabido que no utiliza protección yo hubiera tratado directamente pero así así no gracias maldito sea protección como lo sabía guay genial totalísimo hemos hecho persecución me da igual no iba a cambiar de pokemon pero eso sí que podía ser un problema vale haber cambiado de pokemon y que me hubiera lanzado la persecución pero bueno vamos con colmillo de hielo y ahora nos ocupamos del season del season nos ocupamos del season chicos colmillo de hielo hasta luego ha sido bastante más fácil aunque aunque no sé si ha sido un poco de suerte por pero bueno malicioso me da igual que me da lo mismo si me sirve de lo malicioso que quiera y una guacola ese season no debería aguantar no debería aguantar el season vale evito el ataque no fastidies no fastidies como ha podido evitar el ataque maldito molaría poder atraparle no me dejan no me dejan no me dejan aunque hay que derrotar al dominante no me dejan en serio eh gibiris amigo que te pasa es un bicho es un bicho pequeñito con un coletazo que le pegues va bien servido vale ha visto ha visto gibiris ha visto yo tengo razón pero bueno derrotamos chicos al coma dominante vale fantástico fabuloso chicos como desaparece hacia el fondo del cañón no le podemos atrapar no no le podemos atrapar y aquí está chicos nuestro cristal zeta de tipo dragón que por ahora no nos sirve de nada por ahora no nos sirve de nada pero bueno que se le va a hacer está guay vale mañana se nos viene un capítulo muy 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 tenso vale levelearé a mi pokemon sobre todo a mi nuevo pokemon rocky vale pero bueno chicos lo dejamos por aquí vale espero que os haya gustado si ha sido así like comentarios suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós y y y y y y y